Mortal Pasos, quiero ser tu amante, seguimos Soy enamorado, te quiero confesar, que soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te me dices mi ser, te sentís el amor, y me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aunque en un pajar, te busqué sin sentar, como vuela en el mar, tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Síguelo, 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 síguelo Que no duele tu partida y que por fin se te logra olvidar Sé que no me afecta verte ya con otra No me lo quería ya mismo tampoco Sería mirarme, desvelar, quererte engañar Porque aún te amo, sigo enamorada Recuerdo el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo, sigo enamorada No se daría por volverte a azar Y a tu lado poder desvelar Porque aún te amo Yo te amo Al bambu Porque aún te amo Y sigo enamorada Recuerdo el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y sigo enamorada Lo que daría por volverte a azar Y a tu lado poder desvelar Yo te amo Bueno, ahí va Te amo Uy, 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 uy Muchas gracias Ahí pasaba Miguel Con unos enganchaditos Para que los hombres Se animen